Música 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 Eso, y seguimos avanzando la noche Y no se escucha el grito por aquí, señoras de noche No, pero lo pueden hacer mejor, lo pueden hacer mejor Yo sé que ustedes pueden A ver, otra vez No se escucha el grito por aquí, señoras de noche Eso, qué bonita mierda, qué bonita mierda, qué bonita fiesta Seguimos avanzando, dice ¡Andale! Y aquí vamos, campeones de selección, empezamos ¡Qué bonito, bonito! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos! 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 Y arriba la familia Cortés de esta noche La familia Cortés de esta noche Y seguimos avanzando Seguimos avanzando Por ahí mi gente bonita Para que sigan La fiesta esta noche Bueno pues Seguimos avanzando Por ahí salando La familia Cortés Y a todos los padrinos Esta noche El aplauso para todos los padrinos Les refluye un fuerte aplauso La familia Cortés de esta noche 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 Como caño un paridano, con el sombrero de los brazos Hasta que tu compañera, esa madrigueña de mi vida Siempre te haga mi amor ¡Vamos!